El jefe de Estado venezolano expresó una vez más su admiración por las ideas de Mao Zedong. El jefe de Estado venezolano expresó una vez más su admiración por las ideas de Mao Zedong. El jefe de Estado venezolano expresó una vez más su admiración por las ideas de Mao Zedong. Y por tanto la estructuración muy fuerte en lo ideológico, en lo político del Partido Socialista nuestro es vital para el futuro, para asegurar el futuro de nuestra revolución. El presidente Chávez resaltó la necesidad de construir una plataforma de alianza entre China y América Latina para la formación del mundo pluripolar. El jefe de Estado venezolano expresó una vez más su admiración por las ideas de Mao Zedong. El jefe de Estado venezolano expresó una vez más su admiración por las ideas de Mao Zedong. El jefe de Estado venezolano expresó una vez más su admiración por las ideas de Mao Zedong. El jefe de Estado venezolano expresó una vez más su admiración por las ideas de Mao Zedong.